Y el año pasado se presentó con discreción, ¿eh? Este super auto que hace unos pocos días busca compradores en el Salón de Exposiciones del Automóvil de Londres es el trabajo del croata Mate Rimac, quien con 20 ingenieros diseñó este super auto totalmente eléctrico llamado Concept One. Tiene 1.088 caballos de fuerza, en casi 3 segundos logra una velocidad de 100 kilómetros por hora y sigue subiendo hasta 305 kilómetros por hora. Su carrocería es de fibras de carbono, lo que le da el beneficio de ser aún más liviano. Su venta comienza en el 2013 a 980 mil dólares cada uno.